Puedes cocer las hortalizas en el microondas en lugar de utilizar el horno. En este caso, acortarás considerablemente el tiempo de cocción, pero perderás el ligero sabor a tostado que suele conferir el horno. Recuerda que, en el caso de la cebolla, no podrás poner papel de aluminio en el microondas.